Es que nos lo ponen esto a oscura y está complicado, ¿eh? Bueno, pues los optimistas son este año las chirigotas. Pero tú, si los planes se le tuercen, ¡no te cagues en la Merkel! Todo cambia cuando cambia tu actitud. Busca el lado bueno de vivir. Tampoco estamos tan mal, mírame a mí. Si la joy quita una paga, eso a ti ya te repara, porque aquí no puede quítate el bandá. Si te sube los impuestos, ¡que los suba con sus nubes! Porque aquí pagamos todo el mundo igual, ¡na! Busca el lado bueno de vivir. Aunque parezca difícil, venceremos a la crisis. Aunque parezca difícil, venceremos a la crisis. Con alegría, con optimismo, no ponerte de diario que siempre dicen lo mismo. La bolsa baja, la piba sube y el libis se mantiene. El libis se mantiene cuidadito, porque el libis se mantiene pero se ha puesto gordito. La bolsa baja, la piba sube y el libis se mantiene. Hoy, 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 la joy, mira cómo estoy. Hoy, 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 la joy, mira cómo estoy. Levantarse cada día sonriendo la bandera, dale un beso a tu mujer, por si acaso tiene ganas. Y cantar, y bailar, muchas cosas estamos haciendo, acabo de levantar. Y cantar, y bailar, muchas cosas estamos haciendo, acabo de levantar. El premio, y qué optimismo, y qué fuerza. Es que, nada más que verlo a ellos, ya te ganas. Yo creo, no sé, no sé lo que voy a decir, es fuerte, pero es que si tú le preguntas a cualquiera del carnaval, las chirigotas del Lodo y las chirigotas del Célus son las chirigotas de todos. Entonces, es una cosa tuya. Decía, claro, decía el maestro Antonio Martín que él les había escrito a ellos. Yo recuerdo que el Partido de la Risa Obrero Español, y los tangos bien puestos. Y los hombres de la Ardentada, los hombres de la Ardentada, sí, sí. Incluso, hay, esto, Ángel, tú me lo vas a confirmar, también Martínez Ares, creo que es los hermanos... El tramboliní, Maros Tramboliní. Y puede ser también en Los Príncipes Cantados. El Príncipes Cantados hizo la música al cumple. La música al cumple. ¿Qué me va a pasar? Que yo que he entrado en el falla me he acordado de los puretas, que es un recuerdo inolvidable, y eso no se va a volver a repetir. Venga, ya volve, por favor, joven. Vete arriba y cambia el chí. Y a peor no vamos a ir. Intenta olvidarte ya. Intenta olvidarte ya. Del rollo de los puretas. O no te has quedado harto, de vaso y de discoteca. Ya verás como este año, la cosa sale divina. Pero no vaya a querer, que todos los años te dé, pa' que pongan la cocina. Tú sabes ya que ganar, tú sabes ya que ganar, dos veces que este concurso resulta más complicado que cagar del tío de buzo. Pero no puedo olvidarme, por mucho que yo lo quiera, de un año que parecía que era nuestra vez primera. La magia de aquella noche, con nuestros hijos en la tabla, tú la viviste conmigo, por eso sobran palabras. Y no lo olvido, seguro que no lo olvido, lo que he vivido contigo un año para atrás. Me parecía que era un chaval todavía, que de tu mano aprendía las cosas del carnaval. El carnaval que me ayuda a seguir, que me inquieta ganar de vivir. El que me entulsa los insabores, al que me agarro con fuerza, se aprieta el temporal. El que alumbra mi camino, y el que me da, y el que me da, este gatito otro año contigo. El optimismo de estas cirigotas que se traslada incluso a la música, que nos suena tan alegre. Hombre, ellos son por naturaleza, como dice Ángel, de esa manera. Yo, ya te digo, los tres años, yo no me río más en mi vida, ni lo he pasado más bien en unos ensayos que con ellos, porque además vienen estos a divertirse, vienen a pasarlo bien, a hacérselo pasar bien al público, y caiga lo que caiga. Ellos son el ejemplo a seguir en el carnaval. Y atención, que el cabre del lobe la están ya armando, ¿eh? ¡Eh! ¡Que se ha quitado el pelo del pecho! ¡Aquí va, incluso se ha vendido otra vez! ¡Seguro que lo ha dado la otra más ganasos! ¡Voy a buscar los bichos míos! ¡Eh! 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 ¡Eh Quiero que se lo pregunte al pobre del rey Juan Carlos, su majestado a la vida ha sabido comportarse y contarle no matar a los yernos el Shabbat, prefirió matar al elefante. Esto viene a demostrar que en todas las clases sociales los hijos van rumbo el culo para su puñequera madre. Pero tus hijos Juan Carlos no perderán su vivienda, no sufrirán un desahucio con maletas en las puertas. No volverán a tu casa con las mujeres chiquillos, porque tus hijos Juan Carlos no tienen todo más sencillo. Ellos nacieron con apellido de vero y resolvieron muy pronto su porvenir. Y hasta los míos siguen con rumbo perdido, buscando un curro aburrido para poder sobrevivir. Esa es la suerte de nacer el gormón, una suerte que nadie votó. Pero pagamos sus privilegios y resolvieron el monarca pidiendo me perdón por salir de cacería. Píramelo, píramelo, píramelo por mi diaco sabía. Píramelo, 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 píramelo por mi diapositivo. Grande, grande. Qué bien lo hacen, qué bien lo defienden y qué bien escribe Lolo Aparecida. Lolo Aparecida es siempre fiel a ese paso doble trágico. Una primera parte muy graciosa y la segunda parte ya lo remata y lo resuelve. De denuncia social, de reivindicación. Yo creo que desde que Lolo está en esto llevas a alguien de paso doble, ¿no? La primera parte cómica y después te la revienta, te la revienta. Ahí está, ahí está. Y decías tú antes lo bien que se lo pasan en los ensayos. Yo estuve en un ensayo con la comparsa del genio y os lo pasáis también de categoría, ¿eh? Hombre, es un mes. Nosotros nos hemos pasado cuatro meses magníficos. No hemos reído mucho, ¿eh? Es que esta gente no te lo puede perder ni un detalle. Esto, esto no para. No, no. Ojito. Un espectáculo, la verdad. El lobe, el cabra y todas las chirigotas. Que llevan juntos desde... Con muchísimas tablas. Que se conocieron cuando el cabra salía a él como ir a Pejeta. Treinta años, hermano. Treinta años, hermano. Y lo captó, lo captó el lobe para sus chirigotas. Después de esa... ¡A por ti, Ricky! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Por favor, no me metes antes, hombre! ¡Shh! ¡Venga, no me carasca! ¡Estáis preparados! ¡Venga! ¿Por qué es la basura? ¡Venga! ¡Venga! ¡Un, dos, tres, y... A estas alturas del concurso ha cantado todo el mundo y ya no me quedan temas de cumple. Así que ya después de esto va a venir con algo fresco. Fíjate en lo que he tenido que traer. A ver quién me dice ahora que no hay frescura en este cumple. ¡Venga! ¡Con bigote! ¡La Pantoja! ¡A lo ve! Ya no puedo cantarle a Nacio Vidal como yo quería. Tampoco a los Reyes Matos, que ya son de Andalucía. Pero aunque se me resista, soy optimista con este tema. Porque en el Falla sucede un milagro que no te espera. El Falla tiene misterio, te lo digo muy en serio. Que yo lo ven conservando. Yo he visto una comparsa en silla de ruedas y a terminarse con un cantazo. Yo miro para el futuro con optimismo. Con optimismo. Yo aporto los problemas con optimismo. Con optimismo. Yo me tomo la vida con optimismo. Y los cubatas yo me lo tomo por este mismo, por este mismo. Que se acabe. Un besito, un besito. 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 Esperemos que dure mucho este matrimonio artístico. Un besito, un besito. Un besito, un besito. Un besito, un besito. Un besito, un besito. Un besito, un besito, un besito. 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 Un besito, un besito, un besito. Un besito, un besito. Un besito, un besito. Un besito, un besito, un besito. Un besito, un besito. Un besito, un besito. Un besito, un besito. con el violeta. Porque seguro, el futuro notará, esta ilusión que ahora es tan difícil de encontrar. Rendirse es un error, busquemos oración, platicalo a ti mismo que te da mucho mejor. Y tú no llores, no llores, y pasame el político. Y tú no llores, no llores, que se lo pasan todos los coñones. Y tú no llores, no llores, somos una banda de mayores. Y tú no llores. E-o-e-o-e-o-e-o-e, venga, e-o-e-o-e-o-e, únete a la fiesta. E-o-e-o-e-o-e-o-e, canta cosas muy pocos, hazlo con nosotros y verás. Y tú no llores, no llores, y pasame el político, cabrones, cabrones. Y tú no llores, que se lo pasan todos los cojones. Cojones, soy una banda de mayores, de mamones. E-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e, venga, e-o-e-o-e-o-e, únete a la fiesta. E-o-e-o-e-o-e-o-e, no son soños divistas, la vida distinta. E-o-e-o-e-o-e-o-e, venga, e-o-e-o-e-o-e, únete a la fiesta. E-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e, venga, e-o-e-o-e-o-e-o-e. Únete a la fiesta, e-o-e-o-e-o-e-o-e, no son soños divistas, la vida distinta. E-o-e-o-e-o-e-o-e, venga, e-o-e-o-e-o-e, venga, e-o-e-o-e-o-e, venga, e-o-e-o-e-o-e, venga, e-o-e-o-e-o-e-o-e.